¡Viva la chocilla de la chuta más famosa! Señoras y señores, Diario El Norte regalón. Hoy llegó a la esquina del mercado Amazonas. Alegra mamá con una televisión LED. Hoy estaremos realizando el tercer sorteo de 50 dólares en efectivo. Así que a comprar Diario El Norte, llena el cupón que aparece en la portada. Con tus datos lo depositas en la ófora que hemos traído y con todo gusto, en breves instantes estamos arrancando con el sorteo de 50 dólares en efectivo. Y ya lo sabes, la televisión LED para mamá. El viernes 10 de mayo, la entrega Diario El Norte regalón. Alexandra Vila se lleva a los 50 dólares en efectivo. ¿Está aquí Alexandra Vila? ¡Gracias!